¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión trataremos acerca del tema de liquidación de beneficios sociales de los trabajadores en empresas cuyo régimen laboral es el general. Es decir, beneficios sociales a los trabajadores al 100%, aquellos que están bajo contratos ley 728. ¿Y en qué momento la empresa va a hacer la liquidación de los beneficios sociales? Bueno, en el momento de que el trabajador cesa sus labores en la empresa. Es decir, esto se puede dar por diferentes motivos. El primero es la renuncia voluntaria del trabajador. También tenemos la finalización de contrato en aquellos contratos que tienen fecha determinada. Pese al contrato, la empresa ya no requiere los servicios de los trabajadores y ahí termina todo. Ahí tiene que liquidarlos. También podemos ver en el caso de los despidos, algunos de ellos justificados y algunos despidos que se convierten en despidos arbitrarios. Muy bien amigos, así que bienvenidos al tema de este video. ¿Qué beneficios sociales a pagar tienen los trabajadores de las planillas de las empresas del régimen general laboral? Muy bien, los beneficios sociales que le van a pagar a sus trabajadores cuando ellos se liquidan serán CTS, gratificación y vacaciones. Ustedes como trabajadores ya tienen conocimiento, ya han escuchado estos términos. Ya saben que tiene CTS depositada en sus cuentas personales de usted. Cuentas llamadas cuenta CTS. Ustedes, los trabajadores, ya han percibido beneficios sociales de gratificación. Estas que se dan en julio y en diciembre. El tercer beneficio social es las vacaciones. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre la CTS. Sí, este es el primer beneficio social al cual ustedes y yo el día de hoy vamos a estar tocando el tema. La compensación por tiempo de servicio es el dinero que tu empleador deposita a una cuenta bancaria, CTS, a nombre de cada trabajador que se encuentra en planilla y que trabaja en la empresa como mínimo un mes. La CTS es calculada, la CTS calculada equivale a un año, es decir, es por un año. Lo cual debe ser depositada por el empleador en favor del trabajador en dos partes, 50%, 50% en cada depósito. Estos depósitos por concepto de CTS se hacen en los meses de mayo y en el mes de noviembre. Es muy importante saber que en el mes de mayo nos depositan CTS por los periodos de noviembre al periodo de abril. Y en el depósito que nos realizan en noviembre nos están pagando CTS correspondiente al periodo mayo a octubre. Es muy importante saber que para que el trabajador tenga derecho a estos beneficios sociales, es decir, que cuando se retira de la empresa en su liquidación le toque estos tres beneficios, es importante saber que en primer lugar tiene que estar en planilla y en segundo lugar, como mínimo, haber trabajado un mes en la empresa. ¿Cómo se calcula la CTS? Se tiene que establecer la remuneración computable y determinar qué le constituye la remuneración computable para calcular la CTS. En primer lugar, la remuneración computable está compuesta por el sueldo, asignación familiar, promedio de comisiones, horas extras, promedio. Y cuando tengo derecho yo a este promedio, si en el caso hubiese hecho comisiones, horas extras, en el caso que durante el último semestre que labores en la empresa, como mínimo, en tres meses hayas recibido algún ingreso por estos conceptos. Ojo, aquí, por ejemplo, los vendedores, ¿no? Que comisionan. Todos aquellos trabajadores que realizan horas extras. Mayormente aquí vemos en las empresas de producción. No todas, pero muchas hacen horas extras. Y también para la remuneración computable tenemos que tomar en cuenta un sexto de la gratificación. Recuerden que la remuneración computable para cálculo de CTS no será igual a la remuneración computable de gratificación y de vacaciones. El siguiente beneficio social que recibirá el trabajador al momento de retirarse de la empresa será la gratificación. ¿Qué podemos decir de la gratificación? La gratificación es un beneficio social regulado por la ley 27.735 y equivale un sueldo adicional que se otorga al trabajador en el mes de julio y en el mes de diciembre. Para poder percibir este beneficio, en primer lugar, debes estar en planilla, tener mínimo un mes de labores y un dato muy importante que solo se va a encontrar en el caso de la gratificación. Es el siguiente punto. Debes de tener un mes calendario. ¿Qué quiere decir esto? Que debes trabajar desde el primer día del mes hasta el último día del mes para que tengas derecho a cobrar gratificación por ese mes. Quizás aquí muchos no entiendan. Y les voy a poner un ejemplo rápido. Un trabajador empieza a elaborar a partir del 5 de enero. Trabaja enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sigue en la planilla. Sigue elaborando. El 15 de julio, recursos humanos tienen que depositar su gratificación. Muy bien. Hemos dicho que la gratificación se da cada seis meses. Su sueldo le correspondería un sueldo por cada seis meses. Pero ¿qué pasa? Este señor o esta señora ha empezado a elaborar desde el 5 de enero. Y la ley dice, la norma establece que por gratificación se tiene que recibir siempre y cuando se haya trabajado un mes calendario completo. Y en enero ella no cumple porque entró el 5. Entonces yo no le voy a dar gratificación por seis meses. Si no, le daré una gratificación proporcional por cinco meses. Y en el caso que estamos viendo, que es una liquidación. Yo me voy contadora en marzo, en abril o en mayo. ¿Tengo derecho a gratificación contadora? Claro. ¿Tienes más de un mes en la planilla? Sí. Sí, claro. Yo vengo desde el año pasado, contadora. Si tienes derecho a gratificación. A este derecho se le conoce como gratificación trunca. Ok, contadora. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Bonificación extraordinaria. Ley 30.33.4. O la ley 29.351. Es el monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones a la salud con relación a las gratificaciones de julio y diciembre. Son abonados a los trabajadores bajo la modalidad de bonificación extraordinaria. ¿Ok? Anteriormente, cuando te pagaban gratificación, la empresa aportaba esa luz por el importe de gratificación. Y tú como trabajador tenías que pagar también tu AFP o tu ONP, según a la entidad que aportas. Es decir, la empresa te retenía por tu sueldo y por tu gratificación. A partir del año 2015-2016, esto se terminó. La empresa, lo que pagaba el 9% de gratificación, se lo paga el trabajador. Y nosotros, los trabajadores que estamos en planilla, ya no nos hacen ninguna retención por gratificación. Solo nos retienen lo que nos corresponde el sueldo, nada más. ¿De qué retención habla contadora? Yo no estoy en quinta categoría. Ok. Hablo de la retención de tu aporte de pensión. En el caso del que estés en la AFP. O en el caso de los que están en la ONP. Ok. Mejor dicho. El monto de la bonificación que los trabajadores van a percibir, equivale al 9% del monto de gratificación. Si a ti te calcula una gratificación de 1,000 soles, aparte de estos 1,000 soles, la empresa te va a dar el 9% más. ¿De qué importa? De la gratificación. En tu caso, 1,000 soles. 1,000 soles por el 9%, 90 soles. ¿Cuánto te van a depositar el 15 de julio de gratificación la empresa? 1,090 soles. Ok, contadora. Perfecto. Si los trabajadores cuentan con la cobertura de una EPS, la bonificación extraordinaria ya no va a equivaler para ellos, los trabajadores, el 9%, sino el 6.75% del monto de la gratificación. Ok, ok, ok. Muy bien. Perfecto. Si tú tienes una cobertura EPS por la empresa como trabajador, entonces no te van a abonar a ti el 9%, sino el 6.75%. Hablemos del tercer beneficio social a pagar a los trabajadores, que es las vacaciones. Primeramente, ¿qué son las vacaciones cuando estás en el régimen laboral general? Cuando tus beneficios sociales son al 100%. Bueno, las vacaciones es un beneficio social que se goza 30 días por cada año trabajado. Es decir, por cada año que estás en la empresa, que mantienes un vínculo con la empresa, tú tienes derecho a descansar 30 días, es decir, un mes. Tienes derecho a un descanso físico. Para percibir vacaciones, igual como todos los demás beneficios sociales, debemos de tener como mínimo un mes en planilla. Por el concepto de vacaciones, después de haber pasado un mes en planilla, tú vas a recibir por día, por mes y por años trabajados, tu beneficio social de vacaciones. Ok. Vacaciones es un tema, es el único beneficio social que la empresa no está obligado a depositar. Es decir, no hay un mes en concreto que se tienen que abonarte. Tiene sus propias normas, sí. Dice que el trabajador puede gozar de 15 días de descanso físico y 15 días la empresa se lo puede adquirir, se lo puede, como dicen en término, se lo puede comprar. Es decir, le pagan al trabajador esos 15 días de vacaciones y el trabajador sigue a elaborar. Los otros 15 días sí lo tiene que gozar en descanso. Muy bien. La liquidación de beneficios sociales es todo aquel beneficio que la empresa le estaría debiendo al trabajador en el momento que el trabajador se retira de la empresa. Porque como ustedes ya saben, los beneficios sociales están compuestos por CTS. Entonces ya parte de nuestra CTS, de todo el tiempo en que estamos laburando en la empresa, ya está depositado en nuestra cuenta CTS. Parentes, muchos ya retiraron ese dinero. Bueno, ese ya es un asunto aparte. Parte de los beneficios sociales que van en la liquidación es la gratificación, que como tú te retiras, se convierte en una gratificación trunca. Si te retiras dos, tres meses antes de la fecha que te van a pagar gratificación, no vas a recibir completo, pero sí algo proporcional. Las vacaciones. En el momento que tú te retiras, tienes que tomar en cuenta si ya gozaste de vacaciones. Quizás tienes un año, dos meses y ya habías tomado vacaciones. Por lo tanto, ya la empresa no te debe todo por concepto de vacaciones. Ya te deberá lo proporcional a esos meses. Tengo un año, dos meses. Ok, yo ya tomé vacaciones. Ah, por un año. Me falta que me paguen dos meses. Ok, muy bien. Entonces, tomemos en cuenta eso. Los beneficios sociales en el momento de la liquidación de beneficios, cuando tú te retiras de tu trabajo, es, repito, la diferencia que te debe a la fecha de tu retiro la empresa. Muy importante, señores. Muchas personas, yo escucho que dicen, uy, no, pero tú ya tienes como seis años en la empresa. ¿Con cuánto saldrás? Entonces, recuerda, recuerda que cada caso es individual. Puede ser que sí, tenga seis años, pero que cada año ha salido de vacaciones. Puede ser. Gratificación, ya la han estado pagando, julio y diciembre. CTS igual, ya la han estado depositando en su cuenta CTS. Entonces, cada caso es distinto. Muy bien, amigos. Mi nombre es Angélica Saucedo. Yo soy contadora pública colegiada. Y esta es la primera parte de este video. La parte teórica de liquidación de beneficio social. Ahora pasemos al caso práctico. ¿Qué es la parte teórica de liquidación de beneficio social? Muy bien, amigos. Aquí estamos ya en el caso práctico. En este caso de liquidación de beneficios sociales, en aquellas empresas que su régimen laboral es general, que es todos los beneficios al 100%, vamos a realizar cómo debe de ser su liquidación. En este ejemplo, bueno, el nombre está creado, ¿ah? No es 100% real. Bueno, acá el señor Rafael Sotelo Díaz, con su número de DNI, inventado, por supuesto, para este caso práctico, es un operario que trabaja en la empresa desde abril del 2022 y que presenta su renuncia voluntaria el día 23 de junio. O sea, con fecha 23 de junio se va de la empresa. Este trabajador, el primer día de junio, avisa a su jefe inmediato que se retira de la empresa. Se retira de la empresa y con fecha 23 de junio. Muy bien, tiene que presentar su carta de renuncia. Recursos humanos, perdón, recursos humanos, tiene que tener esta carta de renuncia en original. Y tú, como persona encargada, responsable, tienes que verificar que todos los datos sean acorde y que la información que está digital ahí sea correcta. Por ejemplo, el número de DNI tiene que estar correcto. Tienes que verificar que la firma sea tal o igual a su documento nacional de identidad. Se sugiere que coloquen su huella. ¿Ok? Muy bien. El tiempo de servicio de este trabajador es un año, dos meses, 23 días. Su sueldo es 1,100 soles. El sueldo es parte de la remuneración computable de todos los beneficios sociales. Muy bien. Vamos a hallar, a calcular, mejor dicho, el primer beneficio social de este trabajador, que es la compensación por tiempo de servicio. En la parte teórica, hemos visto que la remuneración computable para la CTS está un sexto de la gratificación, un sexto de promedio de comisiones, de horas extras, y aparte, su sueldo y su asignación familiar. En este caso, este trabajador no percibe asignación familiar, tiene su sueldo de 1,100, y un sexto de la gratificación. En esta empresa, a pesar de ser operario, no se hacía horas extras. Muy bien. Un sexto de la gratificación. Para este trabajador, tenemos que ir a la información que tenemos en diciembre del 2022. ¿Cuánto cobró por gratificación en diciembre este trabajador? Cobró 1,100 soles. Ok. A esto, vamos a dividirlo entre 6, como dice la norma, un sexto. Y el importe es 183,33. Muy bien. Se suma el sueldo, más los 183,33, y da el total de 1,283,33. Esto viene a ser la remuneración computable para la CTS. Recuerden que la remuneración computable para CTS tiene algo adicional, que es un sexto de la gratificación. Un sexto de la gratificación solo va a ser para la remuneración computable de CTS. Ahora sí, vamos a detallar. Este trabajador, como recordarán, ingresa el primero de abril del 2022 y se va de la empresa el 23 de junio del 2023. Por CTS se paga mes y días. Ok. Muy bien. La empresa es una empresa formal que ha hecho los depósitos conforme lo indica las normas laborales. Él tiene tres depósitos. El 15 de mayo del 2022, el 15 de noviembre del 2022, y tiene el último depósito que se ha realizado, el 15 de mayo del 2023. El 15 de mayo del 2023, el 15 de mayo del 2023. Recordemos. Recordemos que en mayo, en la CTS que te deposita en mayo, te están pagando los periodos de noviembre a abril. Sí, de noviembre a abril. Entonces, en este depósito del 15 de mayo, a ti ya te pagaron hasta el 30 de abril del 2023. Por lo tanto, te debe desde el primero de mayo del 2023 al 23 de junio del 2023. Es decir, un mes, 23 días. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué podemos decir de la remuneración computable CTS? Que es por un año y que tenemos la obligación de darlo en dos cuotas, el 50% en cada cuota, en cada depósito. Perdón. Muy bien. Entonces, si esta es la remuneración computable, que se dice que es por un año, ¿verdad? Lo dividimos entre 12, por los meses que le debemos al trabajador. ¿Cuántos meses le debemos? Un mes. Viene a ser 106.94. Y aparte, por concepto de CTS, también le debemos 23 días. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. El importe de remuneración computable CTS, es decir, 1,283 con 33, lo vamos a dividir entre 360 días por 23. ¿23? ¿Por qué? Porque son los 23 días que he elaborado en junio. ¿Ok? Ahí está. 81.99. Muy bien. Sumamos. 106.94 más 81.99. Tenemos el total de 188.93. Esto es lo que va a cobrar de CTS. O sea, aquí vamos a ponerle un colorcito así, a ver, un poquito fuerte, ¿no? Un poquito fuerte. Un color ahí. Ahí está. 188.93. Es lo que va a cobrar. ¿Ok? Entonces, anoten ahí en un papelito aparte lo que vamos a sumar, ¿no? Por el momento en su liquidación ya tiene ese importe. 188.93 por concepto de CTS. Ustedes dirán, uy, qué poquito, ¿no? Pero recuerden que el 15 de mayo ya le habían depositado hasta el 30 de abril. Recuerden esto. Seguimos. Y ahora vamos con el segundo beneficio social que se entrega a los trabajadores que están en planilla y se van a retirar, que es la gratificación, que como se va antes del depósito, de la obligación de depositar, entonces se convierte en una gratificación trunca. La remuneración computable para gratificación es el sueldo, asignación familiar, promedio de comisiones, horas de extra y nada más. En este caso, como ya había dicho, esta persona no tiene asignación familiar, no tiene horas extras, entonces, solo su remuneración computable para la gratificación será su sueldo. En este caso, 1,100 soles. ¿Ok? Muy bien. Remuneración computable de gratificación, 1,100 soles. Contadora, ¿me pueden ustedes hacer una pregunta? Contadora, ¿hay un cesto de gratificación? No, eso solamente es para CTI. Perfecto. Para un mejor detalle, nosotros colocamos así. primero de abril del 2022 que ingresa al 23 de junio que se retira, ya tiene dos depósitos. El depósito del 15 de julio del 2022 y el depósito del 15 de diciembre del 2022. Ellos, esta empresa, maneja cuentas sueldas. Así que, el 15 de julio del año 2022 y el 15 de diciembre del 2022, a él se le ha pagado su gratificación. Entonces, tenemos que tener presente lo siguiente. El 15 de diciembre, es decir, en la gratis de diciembre, recibimos la gratificación por los meses de julio a diciembre. Recuerden que en la gratificación es por cada seis meses un sueldo. Entonces, decimos, ya hemos pagado a diciembre del 2022. ¿Sí? El 15 de diciembre se le pagó hasta diciembre del 2022. ¿Qué le debemos, entonces? Le debemos enero a mayo. Le debemos, ahora la pregunta, ¿le debemos junio? Según las normas laborales, dice que para que a ti te paguen en gratificación, tú tienes que haber cumplido un mes calendario. Trabajar desde el primer día del mes hasta el último día del mes. de enero de enero a mayo él cumple esto, pero en junio no. ¿Por qué? Porque se retira el día 23. Solo trabaja 23 días cuando este mes es hasta el día 30. Calculamos, entonces, su gratificación trunca por cinco meses. ¿Qué pasaría si él se hubiese ido el 30 de junio? Contadora, ¿qué hubiera pasado? Se tenía que calcular su gratificación por seis meses. Ok, sí, porque aunque te depositan el 15 de julio, te pagan a ti el 15 de julio gratificación de enero a junio. Ah, ok. Pero es un dato muy importante para ustedes los trabajadores que me están escuchando. Si están planeando retirarse de una empresa el 24, 23, 25, 27. Si ustedes pueden, claro está, porque también a veces un trabajo ya no se está esperando, ¿no? Una mejor oportunidad o un boleto de avión porque nos vamos de viajes. En fin, pero si ustedes pueden esperar, renuncien el último día del mes. ¿Ok? Renuncien el último día del mes. Perfecto. Ahora sí, calculemos los cinco meses. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuestra remuneración computable y gratificación que en realidad vendría a ser por seis meses. Si yo hubiera trabajado de enero a junio, hubiera cobrado 1,100. Pero como no es así, solamente es trunco, es por cinco meses. Ya me voy, me voy el 23 de junio. 1,100 remuneración computable entre seis porque se recibe un sueldo por cada seis meses por los meses que he trabajado completo, es decir, cinco. Muy bien. Aquí está, los 916,67. Esto es mi total gratificación. Ahora tenemos que hallar la bonificación. Recuerden que la gratificación y la bonificación van de la mano y es el 9%. Este trabajador solo se aportaba en salud por este trabajador. Acá no hay EPS para este trabajo. Entonces, será el 9%. Muy bien. Gratificación 916,67. La bonificación es el 9% de la gratificación, ¿ah? De la gratificación. ¿Cuánto es mi gratificación en este caso? 916,67. El 9% es 82,50. El total gratificación más bonificación es 999,17. Se puede decir que aquí sí este importe levanta en algo mi liquidación, ¿verdad? Los 999,17. Sí. Claro está, porque ya son cinco meses, ¿no? Muy bien. Son cinco meses que me estaban debiendo desde enero, ¿no? Pero realmente me deben a la fecha, pero todavía su obligación de la empresa era que me depositen el 15 de julio. Esto es siempre y cuando yo seguía en la empresa, si hubiese seguido en la empresa. Pero como ya me voy antes, es mi gratificación trunca, ¿no? Es mi gratificación trunca y en este caso la gratificación trunca viene a ser 999,17. Ahora pasemos al tercero, al cuarto beneficio social. ¿Ok? Las vacaciones. Vacaciones trunca, cuando ya me voy, cuando es una liquidación. Primeramente, y aquí sí me refiero a la persona encargada de una liquidación de beneficios sociales, a todos los, de recursos humanos, a los contadores. A veces son empresas chicas, o sea, chicas digo que son pocos trabajadores, pero todos están en el régimen general laboral. Este sí es un tema muy delicado, las vacaciones. recuerden que las vacaciones se tienen que declarar en el plan. ¿Ok? Entonces, la remuneración computable para hallar mis vacaciones que me debe al momento de mi retiro de la empresa es mi sueldo asignación familiar más promedio de comisiones y horas extra. En este caso, no tengo ninguno de los tres últimos, solo tengo mi sueldo. Es 1,100 soles. Convirtiéndose así en mi remuneración computable. Periodos, book, periodos. Recordemos que en vacaciones se cobra año, mes y días. Ahí sí, año, mes y días. Primeramente, este trabajador que tiene un año, dos meses y 23 días, nunca ha gozado de vacaciones, ni físicas, ni remuneradas. Él no ha cobrado nada por concepto de vacaciones y esto es muy importante. Es importante revisar que el trabajador antes de irse no haya gozado de vacaciones y si ha gozado, obviamente, ya no se va a contabilizar, ya no se le va a contar en su liquidación. En este caso, nunca salió de vacaciones, no tiene faltas, injustificadas, nunca ha faltado. Se ha sido un trabajador a uno que por motivos personales se retira de la empresa. Muy bien, entonces, del primero de abril del 2022 que ingresó al 31 de marzo del 2023 hizo un año. ¿Qué hemos dicho o cómo decimos que es el cálculo de las vacaciones? Es un, a ver, son 30 días, es decir, un mes por cada año trabajado. Quiere decir que por un año es un sueldo, un sueldo de un mes, ¿no? 1100 en este caso. Perfecto. Ahora, esta es la remuneración computable. Ahora vamos, este es por un año, entonces, vamos a ver por dos meses. Remuneración computable 1100 entre, como es por un año, entre 12 por los meses que le debemos, dos meses. Ahí está los 183.33. Ahora también, 23 días, en vacaciones tengo que pagarle los 23 días. Sí, porque vacaciones se paga por día, por mes, por año, si le debo dos años, tres años, todo. Por eso es importante saber si ya gozó de vacaciones, si ya se le pagó por vacaciones. hay que llevar un orden del cronograma de vacaciones de los trabajadores. Muy bien. Acá, remuneración computable, cuando queremos convertirlo en días, dividimos entre 360. Repito, remuneración computable entre 360 por los días que le debo al trabajador. 23 días. Ok. es igual a 70.28. Entonces, sumo todo, ¿no? El total de vacaciones truncas por un año, por dos meses y por 23 días. Suma 1,353.61. Muy bien. Aquí, para ustedes, todos los trabajadores. en la liquidación de beneficios sociales, el único beneficio que va a estar con descuento, que le van a hacer descuento a ustedes, es de vacaciones. Sí. Vacaciones, si se le descuenta aporte, que en el caso de este trabajador es la ONP, se le va a retener el 13%. Se le realiza su descuento por retención de ONP. Si tú estás en la AFP, también te van a hacer tu descuento. Recuerden que el trabajador puede estar en la ONP o en la FP. En la FP puede estar en cualquiera de las AFPs que están en el Perú. Muy bien. Aquí, te van a descontar. Este es el único descuento que tú encontrarás en tu liquidación de beneficios sociales, a excepción de otros descuentos. ¿Qué otros descuentos puede ser, contadora? Si tú has hecho un préstamo a la empresa y no lo has terminado de pagar. Si tú tienes adelanto de quincenas en los cuales en sus respectivos meses no te lo han descontado. Recuerde que al momento que te vas al trabajador le van a sacar todo su historial. Recuerda que al momento de tu liquidación de beneficios sociales, tus jefes directos van a tener que dar su visto bueno. Por ejemplo, entrego fotoche, entrego uniforme, entrego materiales, si eres vendedor, no tienes deuda de celulares, estás entregando todo ok, perfecto. Así que a ustedes los trabajadores les indico y les recalco que nunca se firma algo que no se reconoce. Si tú no reconoces ningún préstamo o ningún adelanto que se te perdió algo en un lugar determinado entre la empresa que eres responsable de tal máquina, de tal herramienta, si tú no reconoces no firmes. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo único descuento que puedes encontrar es tu descuento de tu retención sea ONP o sea AFP. muy bien amigos entonces ustedes dirán entonces este descuento viene a ser de mis vacaciones ok, el 13% de 1353.61 es 175.97 aquí mi total neto vacaciones trunca será la diferencia entre 1353.61 menos 175.97 ok, ¿se acuerdan que les dije vayan anotando ¿no? para saber cuánto sumará mi liquidación de beneficios sociales bien, entonces sumen la suma de 1177.64 más 999.17 188.93 la suma da el importe de 2365.74 centí la empresa te realiza tu liquidación de beneficios sociales te imprime esta hojita que es todo el detalle ustedes tienen la obligación de firmar tienen la obligación de entregar todos todos los solicitados todo lo que la empresa le entregó y que tenía que usted devolver ¿no? muchas veces que he visto que se devuelven aparte de celulares uniforme botas foto chat a pesar sí también se devuelven foto chat se tiene que dar cargos a las personas que somos de oficina tenemos que dar el cargo a nuestro jefe directo ¿no? sí igual entregar la acto computadora en el caso de los jóvenes de call center si hay algún joven una señorita de call center que me esté viendo en este video por favor a veces dice no me paga mi liquidación pero todavía no entregas la computadora no entregas el mouse no entregas el router no entregas lo que te han dado entonces no tú entrega firma los cargos que estás entregando y luego ya te van a transferir tu liquidación de beneficios sociales el importe que sale en tu liquidación de beneficios sociales ¿tienes derecho? sí tienes derecho si has estado más de un mes en planilla muy bien amigos tomen en cuenta también a ver qué puedo qué caso he visto por ejemplo la persona tiene un año ocho meses y ya gozó un año de vacaciones se le ha depositado todo su CTS su gratificación a tiempo y es cree que va a recibir más pero no ya todo está en orden ¿no? conforme a ley ok así que todo eso tienen que tomar en cuenta a ustedes los que realizan la liquidación de beneficios sociales también hay que revisar cada cuando el trabajador se retira si efectivamente sus depósitos han sido efectuados ¿no? siempre siempre hay que revisar hay que revisar hay que tener todas las firmas de los trabajadores que se van tener un file anexar todas las cartas de renuncia cuando estas son por renuncia voluntaria o finalización de contrato y a ustedes los trabajadores como les repito siempre tienen que leer lo que firman ok leer lo que firman entregar todo su cargo entregan todo lo que tienen que devolverle a la empresa y luego ya van a cobrar su liquidación contadora a mí me han dicho que es 48 horas según ley sí sí es cierto son 48 horas según ley pero también hay algo que tienes que tomar en cuenta las empresas grandes medianas mayormente quien hace los pagos es una persona determinada y que tiene también horarios determinados días determinados de hacer transferencias si tú te vas el lunes y te dice el viernes te vamos a cancelar pues espera el viernes ¿por qué? no contadora voy a ir a una fila no te lo sugiero porque como te digo y te indico hay casos que son la mayoría el 80% de las empresas tienen días determinados para hacer transferencias ahora si pasan 15 días 20 días veas y quejate ¿no? a la entidad correspondiente como debes bueno amigos eso es todo del tema de liquidación de beneficios sociales los espero en mi siguiente video recuerden suscríbanse y así podrán ver cuando subo mi siguiente video de liquidación de beneficios sociales caso despido arbitral luego viene el video de liquidación de beneficios sociales pero en trabajadores que están en pequeña empresa o micro empresa si tienes algún comentario o alguna sugerencia escribe aquí abajito en los comentarios de este video ahora sí amigos me despido de todos ustedes muchas gracias por su atención gracias Gracias.